Tras lanzarse en Steam en diciembre de 2015 y después de una larga fase de Early Access, Dirt Rally llega ahora a PS4 y Xbox One para dejar de piedra a sus usuarios. Codemasters se ha decidido a volver a las raíces de la serie, a cuando ésta aún se llamaba Colin McRae Rally y el resultado es uno de los mejores juegos en la historia de este subgénero. La exigencia es la seña de identidad de este simulador, cuyo control plasma no solo las físicas de los coches, sino también las de las diferentes superficies. En los últimos años, el género de la conducción se ha desvirtuado un poco al apostar muchas sagas por el rebobinado. De hecho, fue Codemasters quien patentó esta trampa con Race Driver Grid. Sin embargo, en esta ocasión se ha decidido prescindir de ese recurso para potenciar la importancia de los daños y las reparaciones del parque cerrado. Cada curva es un peligro, barrancos, baches, pedruscos... Cualquier elemento de la orografía puede dar al traste con nuestras aspiraciones. Si nos salimos de la pista y caemos en un terraplén, podemos recolocar el coche, aunque a costa de recibir una penalización. Como consecuencia, Dirt Rally te mantiene en continua tensión, pues cada error se paga caro. Los amantes de los Rallys están de enhorabuena, porque el juego es, en buena medida, un repaso a la historia de la disciplina. Se han incluido 44 coches que abarcan desde los años 60 hasta la actualidad, con modelos como el Lancia Stratos, el Subaru Impreza, el Ford Focus, el Citroën C4 o el Volkswagen Polo R. El garaje es muy generoso, pero la palma se la llevan los Rallys que se han incluido. Monte Carlos, Suecia, Grecia, Finlandia, Alemania y Gales. Seis escenarios pueden parecer una cifra escueta, pero se ha incluido la friolera de 12 tramos por cada Rally, algunos de hasta 16 kilómetros. En ese sentido, el equipo de Codemasters ha viajado hasta cada localización para poder recrearla con todo lujo de detalles y el resultado es asombroso. No tiene absolutamente nada que ver competir en un sitio que hacerlo en otro. Cuestas en Monte Carlo, taludes de nieve en Suecia, caminos rotos en el Rally Acrópolis, saltos escalofriantes y zanjas profundas en el Mil Lagos, chicanes hechas con balas de paja en Alemania y salpicones de agua en el rack os esperan en el juego. Por si esos Rallys clásicos fueran poco, se ha incluido la célebre subida a Pikes Peak de 19,9 kilómetros, con tres versiones, asfalto, grava y mixta, y en la que no contamos con un copiloto que nos dé información. Y aún hay más, se han incluido pruebas de Rally Cross, en las que seis coches se enfrentan cuerpo a cuerpo en circuitos cerrados de asfalto y grava. Death Rally no solo es impecable en su faceta jugable, también lo es en la parcela técnica. Para empezar, hay que poner de relieve el comportamiento de los coches, cuyas físicas están muy logradas. Codemasters ha sabido plasmar a la perfección lo atractiva que puede llegar a ser esta disciplina en lo visual, gracias a los paisajes en los que se disputan. Conducir por las carreteras heladas de Monte Carlo o por los tortuosos caminos de Grecia es una sensación sin igual que se acrecienta con la presencia de efectos climatológicos y de cinco rangos horarios, entre los que se incluye la noche. En relación con eso, el juego va a 60 frames por segundo, una tasa que solo se resiente ligeramente cuando hacen acto de presencia, precisamente, las inclemencias meteorológicas. La calidad de las repeticiones quedará para el recuerdo, los vídeos que repasan cada carrera son una auténtica maravilla, en especial por su combinación de planos, perspectivas on-board, cámaras fijas, travelings con helicóptero… Gracias a estos planos podemos recrearnos en detalles como el cabeceo de las suspensiones, los surcos que dejan los neumáticos según lo suelta que esté la superficie, las estelas de polvo o los discos de freno al rojo vivo. Todo está al servicio del espectáculo. Solo echamos en falta un poco de ambiente, pues, fuera de la propia competición. En cuanto al sonido, el rugido de los motores resulta tremendamente convincente, y hay detallitos como las piedras que chocan contra los bajos del coche, y el copiloto está en español. 18 años después de que el primer Colin McRae Rally nos cubriera de barro hasta las orejas, Codemasters ha recuperado un espíritu que se había ido perdiendo con el paso de los años. Puede que la saga ya no lleve el nombre del mítico piloto escocés, pero nos ha vuelto a hacer sonreír como el día en que nació, volviendo a los derroteros que todos queríamos, exigencia y espectacularidad a partes iguales. Hacía tiempo que no disfrutábamos tanto con un juego de rallies. Colin McRae estaría orgulloso de que su legado virtual siga tan vigente. Larga vida al rey del rally. ¡Suscríbete al canal!